Estas palmas, todas las palmas Felicidades de Dios a Dios Dios es Dios Hosanna 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 Las voces de conarios Hosanna 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 Bueno entonces mucho Hosanna 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 Las mujeres Hosanna 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 Los caballeros Hosanna 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 !" Hosanna ¡Vamos a ver mis días, mi Señor! ¡Vamos a ver mis días, mi Señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver que sí! ¡Muy bien y vosotros! ¡Cantamos a Cristo Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Jesús está pasando por aquí Jesús está bailando por aquí Cuando pasa todo se transforma Se va a dar tristeza, llega la alegría Y cuando pasa todo se transforma Llega la alegría para ti Ahora mismo Yo te pido Yo te pido Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido Te pido para la salida Y que las fuerzas Se buscan la piedad Y de error Y de la paz se altera Y que las fuerzas Y de la paz se muestra la piedad Y de error Y de la paz se atenta Bienvenidos Muy bien, vamos a sacar